Miro para el cielo, me mira la gente, para ellos yo soy diferente, los gritos revolucionarios. Os recomiendo este libro que se titula El sueño de Iván, escrito por Roberto Santiago. Por primera vez en la historia del fútbol, una selección de niños se iba a enfrentar contra unos campeones del mundo. Iván, el protagonista de esta historia, tenía 11 años e iba a cumplir su sueño, jugar contra unos campeones del mundo. ¿Cómo acabará el partido? Este libro me ha gustado mucho porque tiene un gran sentido del humor. Miro para el cielo, me mira la gente, para ellos yo soy diferente, los gritos rebotan, la vida de frente, la pelota... ... ...